La noche está caliente, vamos a disfrutar El reggaeton nos llama, no hay vuelta atrás Mira cuando se mueve con tanto estilo Cada paso suyo me vuelve loco y no vacilo Bajo las luces el deseo nos consume En esta pista tu cuerpo me resume La música suena y tú te entregas En cada movimiento el mundo se doblega No pares ahora, así que compás Que la noche es nuestra, nada más No es inolvidable, baila sin cesar Tu cuerpo y el mío, vamos a vibrar El ritmo nos une, siento el calor En esta fiesta desata el amor Tira sobre el ritmo Bajo las estrellas, en la playa al diente Cada movimiento tuyo me tienes en mente Tus ojos brillan como fuego en la noche El deseo casi nada lo reproche Vamos juntos hasta el amanecer El reggaeton nos guía hasta enloquecer Cierra los ojos, siente la pasión En este ritmo hay perfección No es inolvidable, baila sin cesar Tu cuerpo y el mío, vamos a vibrar El ritmo nos une, siente el calor En esta fiesta desata el amor En esta fiesta desata el amor Tira sobre el ritmo No es inolvidable, baila sin cesar Cuerpo y el mío, vamos a vibrar El ritmo nos une, siente el calor En esta fiesta desata el amor Tira sobre el ritmo Tira sobre el ritmo La noche está caliente, vamos a disfrutar El reggaeton nos llama, no hay vuelta atrás No es inolvidable, baila sin cesar No es inolvidable, baila sin cesar El reggaeton nos llama, no hay vuelta atrás En esta fiesta desata el amor Tira sobre el ritmo La noche está caliente, vamos a disfrutar El reggaeton nos llama, no hay vuelta atrás Tira sobre el ritmo Tira sobre el ritmo Dos o cuente uno Tira sobre el ritmo La noche está caliente, vamos a disfrutar El reggaeton nos llama, no hay vuelta atrás No es inolvidable, baila sin cesar No es inolvidable, baila sin cesar El reggaeton nos llama, no hay vuelta atrás El reggaeton nos llama, no hay vuelta atrás atrás